Saludos amigos de Tribuna de Deportes, vámonos con la información más relevante hasta el momento. Se reanudan las eliminatorias allá en Sudamérica de que era la Copa del Mundo de Norteamérica dos mil veintiséis donde Argentina, Argentina estará recibiendo este día al conjunto de Chile. No contará con su astro Lionel Messi quien todavía no se ha podido recuperar precisamente de esa lesión que sufrió en la final de la pasada Copa América. Argentina comanda la clasificatoria enfrenta a un Chile que en estos momentos estaría fuera de la Copa del Mundo. Se dieron a conocer los nominados para el Balón de Oro y por primera ocasión desde el año dos mil cuatro no aparece el astro argentino Lionel Messi y tampoco el astro portugués Cristiano Ronaldo. Así que los favoritos son pues elementos que comandaron a la selección española a ganar la final de la pasada Eurocopa de Naciones. Arrancó la serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol con una victoria aplastante por parte de los Diablos Rojos del México quienes superaron catorce seis a los Sultanes de Monterrey. Este jueves se llevará a cabo el juego número dos allá en el estadio Alfredo Harp Elú a partir de las siete de la noche con cinco minutos. Terminó el ayuno este jueves arranca la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco de la NFL con el duelo entre los actuales campeones, los jefes de Kansas City quienes buscarán propinarle una nueva derrota a sus rivales, a los cuervos de Baltimore en un partido de pronóstico reservado. Fueron presentados los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla de cara a lo que será la temporada dos mil veinticuatro de la liga mayor en la UNEFA. El conjunto cholulteque estará debutando este viernes como visitante ante los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sigan informados arroba tribuna deportes. Autónoma de Nuevo León. Sigan